Noche especial de amor celestial Cuesta dolce, vela, no te No tiene igual que esta noche especial La llamamos de la noche Hola gente, bienvenidos a Mirce y Reacción Feliz día de San Valentín O el día de los enamorados Como le llamamos aquí en Argentina Hoy quería compartir con ustedes Un tema de Juanse La Verde Un niño colombiano que canta la canción Como mirarte Espero que la disfruten No me salen las palabras Para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte Qué me haces sentir Como si fuera el verano Y el invierno no existiera Como si se para todo Y con esa sonrisa Que cambia la vida Llegaste hasta aquí Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me amé Y como miras A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos Y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y como decirte Que no quiero que este amor Te apasa quiero Que de pronto se dé un día Y yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo mismo Si no estás al lado de mí Seré largos estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Que nunca se olvide Miraste y te vi Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y como miras A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos Y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y como decirte Que no quiero que este amor Sea pasajero Que de pronto se dé un día Y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y como olvidarte Si la vida me enseñó Que vas primero Que no importa la distancia Yo te quiero Y al final sé que a mi lado Vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad No existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Y como mirarte Y como mirarte Cuando todo aquello superficial desaparece Ahí es donde aparece el verdadero amor Que es el que prevalece al final ¿Ven qué? Espero que hayan disfrutado del video Nos vemos en la próxima Acá Con esa sonrisa Que nunca se olvide Miraste y te vi Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y ya no puedo contemplar ¡Gracias! 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 Gracias.